Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 9 de este curso para aprender a utilizar Zoom. Una excelente herramienta para poder crear videoconferencias virtuales y tener un acercamiento con tus estudiantes, con tu personal que quieras capacitar. Este curso es posible gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Tecnología Automotriz Avanzada. Y bueno, en este video vamos a conocer el proceso para acceder a Zoom desde un smartphone. Habíamos comentado en los primeros videos que podemos trabajar tanto desde una computadora como desde un teléfono inteligente. Aquí ven ustedes en la parte inferior que ya tengo instalada esta aplicación para mi teléfono. Como lo hice, accedí a la App Store, coloqué Zoom y le di en Get. Ahora, como ya lo tengo instalado, me aparece la opción de Open. Y esta es la apariencia que tú te vas a encontrar cuando instales e inicies Zoom desde tu dispositivo móvil. Voy a unirme a una reunión que ya está en proceso. Esa reunión tiene el siguiente ID para que veamos el comportamiento que va a tener mi dispositivo móvil. Bien, vemos que la clase ya ha sido iniciada y estamos observando desde el teléfono móvil que se está impartiendo una clase donde se está enseñando a utilizar la herramienta de Ging. Esta es una clase imaginaria. Ya tú la puedes ir adaptando a tu contexto. Vemos acá que el profesor está explicando, está moviendo algunas herramientas por acá, etcétera, etcétera. Y bueno, de esta manera es como puedes conectarte a una sala de videoconferencias utilizando tu teléfono. Para que yo pueda empezar a hablar y me escuchen en la videoconferencia, voy a presionar este botón y a partir de estos momentos en la videoconferencia ya me van a estar escuchando. También desde mi dispositivo móvil puedo compartir distintos tipos de contenidos. Como ustedes tenemos todas estas opciones, puedo compartir desde una fotografía. La selecciono y es lo que van a estar observando los invitados, los asistentes a la sala de videoconferencias. Le puedo acercar, puedo mostrar mi información, puedo incluso realizar algunas anotaciones. Y esas anotaciones las van a estar observando en la videoconferencia. Puedo observar también quienes están participando en esta reunión. Estoy viendo que tengo dos participantes, que el anfitrión se llama Arturo Cruz, que está grabando esta videoconferencia y es el que tiene habilitado ahorita la opción para hablar. Puedo chatear con algún participante en especial. Y bueno, desde acá puedo activar mi micrófono o volverlo a silenciar. Puedo detener la compartición de video. Ahorita estoy compartiendo la cámara trasera. Ahí ya cancelé la cámara. Y bueno, voy a detener también la compartición de mi contenido. Ahí está. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es acceder, pero nosotros mismos como anfitriones. Iniciamos sesión con cualquiera de las cuentas que tú ya conoces. Ahí tenemos la interfaz desde un dispositivo móvil, pero ahora con el rol de anfitrión. Contactos, contenidos, configuraciones, etcétera, etcétera. Desde acá puedo iniciar una reunión o unirme a alguna que ya haya iniciado. Voy a iniciar una con el video apagado. Y utilizando el ID que me proporcionó. Ahí vemos. Aquí ya inicié como anfitrión. Hola. Bien. Aquí ya inicié como anfitrión. Y pues, es cuestión de invitar a personas para que se unan a esta sala de videoconferencias, mandando un email, mandando un mensaje, tal como lo hacíamos desde la computadora. Ahora, el proceso es el mismo. Cierro mi reunión. Y listo. Ahí quedó. Y pues, vamos a dejar hasta ahí este video. Aprendimos a acceder a Zoom. Primeramente como participante y posteriormente como anfitrión. Proceso muy sencillo, tal como lo hacíamos en nuestra computadora de escritorio. Es el mismo proceso que vamos a realizar con nuestro teléfono móvil. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.